Capítulo 54 del manga de Dragon Ball Super, Gohan contra 7-3. Directamente el episodio empieza ya con la batalla de Gohan y 7-3 sin previo aviso. La batalla es fácil para Gohan, 7-3 recordemos que está usando el poder de Picoro, así que si Picoro se enfrentara a Gohan actualmente de una manera seria, hubiera pasado por lo mismo que este androide. Vemos más técnicas robadas, como esta, fue traducida al menos en el Budokai Tenkaichi, recuerdo que se llamaba Granadas de Luz, que son varias bolas de energía que se detienen alrededor del objetivo, para luego ser dirigidas en un punto concentrado y hacer un daño masivo. Esta técnica de Picoro se utilizó por primera vez, si no mal recuerdo, en la batalla que tuvo contra el androide número 17. También 7-3 nos recuerda la técnica de la gigantificación que algunos Namekusejin de Sangre Guerrera poseen. Picoro usó esta técnica únicamente una vez, y fue en el torneo de artes marciales en la final cuando se enfrentó a Goku. Esto en Dragon Ball, una técnica olvidada por el mismo Picoro, ya que desde esa única vez no volvió a utilizar esto nunca más. Y aquí 7-3 nos recuerda este magnífico detalle. Una curiosidad es que Gohan dice que conoce perfectamente esta técnica, y es curioso que lo diga porque el que sí la conoce es Goku cuando enfrentó a Picoro, en ese entonces Goku y Milt apenas se habían prometido el casarse, luego de terminar el torneo, para luego de eso tener a Gohan. Entonces Gohan en teoría jamás debió de conocer esta técnica, pero él dice que sí, supongo que en algún momento de los múltiples entrenamientos que tuvo con Picoro, este se la enseñó. El caso es que esa técnica de gigantificación en 7-3 no cambió el resultado, fue lo mismo. Fue superado aún así, y casi eliminado por Gohan con un Kamehameha. Al percatarse de esto, Tsumoreka y Jumpa irían para, por así decirlo, dirigir y ordenar a 7-3, sobre todo Tsumoreka, ya que este le dice que utilice su reserva, apareciendo en su cristal la imagen de Moro. ¿Qué pasaría si 7-3 usara las habilidades de Moro? Pues se volvería increíblemente más peligroso para cualquier guerrero Zeta. Por cierto, un entre paréntesis aquí, Gohan iba a lanzar un Kamehameha, que parecía un ataque rutinario, pero por lo que dice Krilin, esa técnica podía destruir el planeta Tierra. A ese punto hemos llegado en Dragon Ball, en el que sientes que un planeta puede ser destruido muy fácilmente, como si fuera cualquier cosa, cuando en otros animes, esto es una de las cosas más imposibles que alguien puede lograr. Como por ejemplo, hablemos de Nanatsu no Taisai, Naruto o One Piece, como un ejemplo. En estos animes, el destruir un planeta es imposible. Aquí en Dragon Ball ya hablamos de destrucción a nivel universal, por lo que aquí claramente hablamos ya a otra escala. Terminado este entre paréntesis, vamos a seguir con el tema del video. 7-3 empieza a usar habilidades de Moro. De no haber sido ordenado que utilizara sus reservas, esto hubiera sido derrotado, pues recordemos que al ser un androide, casi que perfecto, este puede obedecer cualquier orden que se le pida. El sueño imposible del Dr. Maquijero. Bueno, ahora Gohan no puede ganar la pelea. Que por cierto, por si no lo recuerdas, en el manga, no aparece el super mechón distintivo de Gohan definitivo. Sabrás que cuando aparece su mechón en Dragon Ball Super, sobre todo, es porque tiene el estado definitivo. Pero en el manga no es así. Gohan puede usar desde su poder base, hasta su poder oculto, sin que nos demos cuenta. Por eso es que Gohan no necesita ni siquiera de transformarse en Super Saiyajin, porque este puede ir de menos a más, a voluntad propia, sin que lleguemos a darnos cuenta. Bueno, 7-3 utilizaría técnicas de Moro, que ya habíamos visto en sus batallas contra Goku y Vegeta, como la capacidad de devorar ataques, usar el poder del propio planeta, o esta técnica que roba energía de los demás, para luego ser usada en un ataque. Con esto Jako, Picoro, Krilin y Gohan se debilitarían, y prácticamente ya habían perdido la batalla. De no haber sido por la decisión de Moro, ya que este al enterarse que Goku y Vegeta están entrenando, decidió comerse la tierra junto a los Saiyajins con su máximo poder, salvando de esta manera indirectamente a estos personajes. Creí que Moro era inteligente, pero ya verán que esta decisión le costará muy caro. Con esto, el grupo elite de Moro se retira de la tierra. Ahora, se dice que en dos largos meses, será cuando Moro llegue para devorarse el planeta tierra, junto a los Saiyajins con su máximo nivel, luego de haber entrenado. Así que los guerreros, tienen dos meses para prepararse para la llegada de Moro. Y ahora sí, parece que esa será la batalla final de esta saga. Al final, resultará que Vegeta sí tendrá el tiempo para completar su entrenamiento con los Yadratianos, que por cierto, Vegeta fue ausencia en el episodio, ya que no vimos ni supimos nada de él. Por otro lado, el entrenamiento entre Goku y Meru se extenderá más tiempo, gracias a esos dos meses más. Por este lado, sí es un hecho de que habrá mejoras en Goku. Por cierto, este comentario de Yako de que no puede morirse porque tiene que ver una película de anime el mes que viene, no sé ustedes, pero siento que es como una indirecta, o una referencia a algo. Pues se ha especulado de una próxima película de Dragon Ball Super el siguiente año. ¿Será que juegan con nuestros sentimientos con este mensaje curioso de Yako? Y bueno, al final del episodio, creo que algo que se pensaba está sucediendo. Desde que Meru dice que no tiene la necesidad de comer, Goku responde diciendo que Whis también le dijo lo mismo. ¿Coincidencia? No lo creo. Aunque bueno, otras razas como los Namekusejin tampoco necesitan de alimentarse, así que no es una característica exclusiva de los ángeles. Sin embargo, esa reunión al final de Whis y Daishinkan, dan mucho de qué hablar, pues nos están dando a entender que sí, Meru es un ángel, y Whis quiere hablar con Daishinkan sobre las leyes de los ángeles. Por el caso misterioso de Merus, poco a poco estamos sabiendo la verdad. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjalo abajo en los comentarios. Si te agradó el video, no dudes en apoyar con un gran like, suscríbete si no le estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kenny de Luffy, y nos vemos en un próximo video. Gracias.